Música Varias organizaciones de la sociedad civil organizada realizaron este jueves una marcha en señal de rechazo a las reformas propuestas a la constitución política de Nicaragua Hay que decir no a las reformas porque no son buenas hay que decir no por la sangre de los héroes y mártires de tanta lucha fratricida en nuestro país las reelecciones contribuyen públicamente a un ciclo de violencia a un ciclo de dolor, a un ciclo de emigración de nicaragüenses Me extraña a mí que el ejército que durante más de 20 años ha venido luchando por su profesionalización hoy se han dejado arrastrar o ingenua o torpemente ni el Ortega pero sí estoy seguro que hay una oficialidad que no debe estar de acuerdo con esta reforma especialmente en la parte militar ¡No! ¡Damos, Dios, Dios, Dios! ¡Nicadura, Dios! La marcha salió desde la rotonda Hugo Chávez cerca de Plaza Inter realizó una parada frente al monumento de Pedro Joaquín Chamorro y finalizó en la Asamblea Nacional La policía mantenía resguardado el perímetro pero los manifestantes quitaron las vallas de seguridad y llegaron hasta los portones del parlamento ¡Nicadura, Dios, 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 Dios! ¡Por la libertad! ¡Nicadura, Dios, Dios! categórica, el cambio de régimen democrático y las reformas a la constitución.